¡Gracias! Y también con Mariana de Simone, que ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es diplomada en Educación Sexual Integral y en Mujeres, Géneros y Diversidades y Políticas Públicas, y además profesora en la Diplomatura de Educación Sexual Integral en la Universidad de Tres Reyes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y quizás, y sería pésimo que esto sucediera, pero queremos que no sea así, puede haber gente que quizás no sepan bien cuál es el objetivo, de qué se trata esta ley 26.150, que se sancionó ya por octubre de 2006, y que impuso la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todos los colegios, de todos los niveles, colegios públicos, colegios de gestión estatal, colegios religiosos, está dispuesto por la ley. Esto no se cumple, y plenamente, y de esto vamos a estar charlando con ellas. Así que bueno, Verónica y Mariana, gracias. No sé quién quiere tomar por lo menos la punta para empezar a decirnos, bueno, por lo menos, ¿qué es la ley? ¿Cómo nace la ley? No sé cuál de las dos quiere empezar, Verónica. Estás muteada, y ambas están muteadas, así que podrías desmutearse y partir de la charla. No sé, Verónica, ¿quieres empezar? Sí, la canción me impactó, hay una parte que anotó, tiene solución y está hablando de un femicidio, y en ese sentido, claro, lo que tiene la solución es la ESI y la concientización, ¿no?, de en qué situación están los grupos más puestos por situaciones de discriminación en situación de vulnerabilidad. La ley 26.150, en realidad, hacía grandes rasgos como objetivo principal, tiene el de denunciar ciertas situaciones que se dan o que se daban principalmente hacia el interior de las familias, y la violencia que se sufre por razones de género que es estructural a toda la sociedad. Por lo tanto, la revisión en las atenciones de salud, la revisión de estereotipos, y específicamente el abordaje de situaciones de violencia, son objetivos concretos y mencionados en la ley. La perspectiva de género tan criticada, y que es la que pone en jaque toda la estructura que se sufre en la sociedad, está mencionada específicamente en el artículo 2 de la ley, a partir de la incorporación de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces, estos grupos que vos decís que se oponen, efectivamente, no tienen la prerrogativa jurídica, al menos, de decir que el Estado argentino no va a este punto de partida. Por otro lado, también hay una ley que está en parada, como decía Verónica recién, en normativas internacionales y en normativas locales, ¿no? Porque tiene que ver, por ejemplo, hay dos grandes convenciones que tienen que ver con la violencia de género. Una es la Convención Lacedau, y otra es la Convención de Belén du Pará, que, digamos, puntualizan ahí, en principio, sobre los derechos de las mujeres, y después se empieza con la Convención de Belén du Pará. El giro que se da ahí es que la violencia no es doméstica y que tiene que ver con todo un sistema, con las sociedades, cómo se van construyendo esos vínculos, y que los Estados se tienen que hacer cargo de generar políticas públicas para poder prevenir, erradicar y sancionar todas las violencias que se van generando al respecto. Entonces, en principio también podríamos decir eso, ¿no? Que tienen esas grandes normativas internacionales, también la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, no son políticas arbitrarias, caprichosas, y la AECI lo que viene a hacer es ampliar la democracia, porque de lo que se va a tratar es de promover y garantizar derechos. Es que todas las personas, en todos los establecimientos del país, como vos muy bien decías, Oscar, en todas las escuelas, la institución privada, pública, religiosa, y en todos los ámbitos del país, en todos los ámbitos educativos, se tienen que incorporar contenidos que hablen de los cuerpos, de las sexualidades, de las identidades, y todos los derechos, ¿no?, que están vinculados junto a estos. Y otra cosita más que quería decir, porque mientras escuchaba Verónica, pensaba, esta es una ley que si bien nace en el 2006, y que tiene estos precedentes de estas normativas que hablaba anteriormente, también tiene que ver con una política pública vinculada a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿no?, que allá por el año 1985 se generó, ¿no?, se pensaba en cómo hacemos para darle información, para que haya una política pública que pueda contener y dar acceso a la información sobre cómo cuidar y cómo promover los derechos sexuales, ¿no? Entonces, es bien, bien amplio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, me interesa mucho porque en realidad en estos años, desde el 2006 hasta la actualidad, hay un entretejido de normas y de leyes y de resoluciones que han cambiado nuestro perfil legislativo, ¿no? Son leyes feministas, la ley Micaela, la interrupción voluntaria del embarazo, la verdad es que hay un enriquecimiento enorme a nivel legislativo. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos eso a la implementación? ¿Dónde está la traba? ¿Cuáles son las barreras que no permiten que eso termine de enraizarse en el sistema educativo? Una investigación del año pasado mostraba que hay un porcentaje muy grande de denuncias sobre la falta de capacitación docente. Me gustaría que las chicas pudieran comentarnos acerca de eso. ¿Cómo hacemos para que todo este marco normativo enorme finalmente se encarne en el sistema educativo argentino? Me gustaría empezar con eso diciendo que, en realidad, depende de dos decisiones políticas muy relevantes. Una es presupuesto para que esto pueda suceder y el otro tiene efectivamente una perspectiva seria desde donde se abordan estas problemáticas. Si no tenemos en cuenta que existe una situación de subordinación de ciertas poblaciones sobre otras, específicamente niñeces y mujeres o diversidades, entonces la perspectiva desde la que se enseñe la educación sexual integral, que es lo que está ocurriendo en quienes se oponen a su implementación, va a fortalecer los estereotipos y los roles asignados de subordinación. Y por otro lado, por ejemplo, al Joaquín B. González, lo que le pasa con el postítulo de educación sexual integral es que no somos planta permanente. Todos los años, por ejemplo, hay que renovar el proyecto, tiene un control terrible del Ministerio de Educación en sentido de contenidos. Por ejemplo, se nos ha cuestionado la utilización y el alcance del término perspectiva de género. Y entonces creo que el Estado tiene que hacerse, como dijo Mariana, responsable, no solo de la violencia en el sentido de la violencia de género, sino además de la discriminación que implica no aportar económicamente a estos proyectos. Eso me parece importante. Sí, absolutamente. Y además de todo lo que planteaba Verónica y que es cierto que el Estado, y acá por ahí hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, que hay pocos espacios de formación docente. De hecho, yo cuando quise hacer la especialización en ESI, en el postítulo, nunca conseguía vacantes, porque son pocas, digamos, hay pocos espacios. Bueno, después la UBA pudo generar una diplomatura y después otras universidades del conurbano, como la Universidad de Tereo y Febrero, empezaron a implementar esta diplomatura. Pero, digo, también hay otra cuestión que es interesante a pensar con la ESI, porque en relación a las resistencias, o sea, por un lado está el acompañamiento del Estado y por otro lado es esto, ¿por qué no se llega a aplicar? ¿Por qué no llega a ser del todo efectiva? Y ahí también hay algo muy interesante a pensar, porque esta ley lo que nos viene a traer también es un nuevo enfoque de enseñanza, que como vos señalabas, Karina, tiene que ver con perspectivas y pedagogías críticas, pedagogías feministas y transfeministas que vienen a revolucionar, ¿no?, todo el sistema educativo, porque en definitiva, digamos, viene a decirnos que las cosas tal vez no son como nos fueron enseñadas históricamente, como si la identidad fuera algo inamovible, como si vos sos así de una hora y para siempre y si vos naciste con pene o si naciste con vulva vas a ser de determinada manera y tenés que estar cumpliendo determinados mandatos, ¿no? Entonces, esa cuestión de la integralidad que tiene la EGI, en donde nosotros lo vamos a estar hablando de la sexualidad, pensándola desde una lógica de la genitalidad, digamos, la sexualidad es algo muchísimo más amplio, porque tiene que ver con lo cultural, con tu origen, con tu familia, con tu contexto, ¿no? Y todo eso tiene que ver con que vos sos una persona sexuada, docentes somos personas sexuadas, las familias, los padres, las madres son personas sexuadas, los estudiantes también, desde la primera infancia se van sexualizando, y esto es como lo difícil también para la mujer, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Verónica Tomé y a Mariana de Simón estamos hablando del tema de la ESI, y los estudiantes también quieren decir algo, y después, para después del corte, vamos a compartir un par de mensajes de nuestros estudiantes, después del corte, Paula Escuasi tiene algo para preguntar. ¿Merdón? Compartimos ahora, bueno, sí, Oscar dice, hola compañero, yo soy Florencia de Caballito, es muy necesario que se dé ESI en las escuelas totalmente a favor. Y otro, otro porque es un hombre, dice, creo que es muy conveniente nuestros tiempos, la clase de educación sexual, bueno, abrazo a los periodistas de la radio, Federico Herrero, Teatro Director Profesor. Pero, agrega un postdata, que por ahí puede abrir cierta polémica, si es interesante, dice, todo parte del hogar, y que las madres enseñen a sus hijos, hijas e hijes a respetar al otro. No es una cuestión de género, sino de educación. Lo dejo abierto, porque tiene sus... Va a tener que pasar para la segunda parte del programa. Hacemos dos minutitos de pausa, y seguimos con los miles para atrás. Bueno, tenemos pendiente un poco esto que dijo nuestro oyente al terminar el bloque anterior, y le pido a nuestras invitadas, a Ernesto Tomé, y a María de Simone, que lo tengan en cuenta, que lo recuerden, que lo tengan previamente todo, porque ahora, Paul Esposito, quiere hacer una pregunta. Sí, la pregunta tiene relación con lo que manifestó el oyente en su WhatsApp, digamos. Me gustaría saber cómo encararían a un familiar, a un padre, a una madre, que viene a hacer un reclamo a una escuela, oponiéndose a la ESI, ¿no? ¿Cuál sería el argumento que le darían a ese padre, o a esa madre, o hermano, para tratar de explicarle, de alguna manera, la importancia de la ESI? Tiene que ver con esta cuestión de la educación, también, que refería el oyente. Yo me animaría quizás a decir que el mejor fundamento, que es más bien jurídico, es que la misma organización social a la que pertenecemos, contiene obligaciones y responsabilidades para quienes están educándose, especialmente para adolescentes y jóvenes, por ejemplo, frente a embarazos, y la responsabilidad de reconocimiento de hijos e hijas. Entonces, frente a esa responsabilidad que impone el propio Estado, es el que tiene que hacerse cargo también de la formación para que sea con, digamos, con todo el conocimiento, con el pleno desarrollo de esos ejercicios de derechos en libertad, ¿no? Sería como incongruente exigir la responsabilidad sin la formación adecuada para ese ejercicio de derechos. Ese es un fundamento que desarrolló la Corte de la Ciudad en uno de los fallos primeros, que fue que los padres se oponían a que se metiesen en la educación de su familia, porque en el grupo familiar es donde se aprendían las situaciones que además son consideradas erróneamente personales o particulares, que ya se ha dicho en varias leyes que el espacio privado también es un espacio en el que el Estado tiene que intervenir en el sentido no solo de la prevención de la violencia, sino de la ruptura de estos estereotipos que siguen sometiendo a las personas a la discriminación. Y además de eso, también creo que es interesante hacer docencia con las familias, y que la comunidad también se meta con la ESI. Y algo que se le podría decir, digamos, son cinco ejes que tiene la ESI, que le llamamos los irrenunciables, son ejes que están planteados dentro de la ley, y que fueron aprobados en el Consejo Federal de Educación en el año 2018, y que tienen que ver, los voy a decir muy rapidito, con el cuidado del cuerpo y la salud, que esa, yo les diría que era la manera en que fue enseñada la educación sexual, y no voy a decir integral, porque antes no era integral, aunque muchas escuelas lo siguen trabajando así, que tiene que ver con esto de los cambios en el cuerpo, con los procesos de reproducción, con los embarazos, entonces, un segundito, tiene que ver con eso, con el cuidado del cuerpo y la salud, con el cancelar nuestros derechos, con valorar la afectividad, no, estamos poniendo a los sentimientos, a las emociones también, como una política de Estado, como algo que tenemos que tener en cuenta, porque también, como nos manifestamos, tiene que ver con las otras personas, con respetar la diversidad, diversidad de cuerpos, diversidad de orígenes, diversidad de clases, diversidad en todas sus expresiones, y con la equidad de género, entonces, son esos cinco ejes, pisando, y entran en todas las materias, digamos, no es que, o sea, no es que, por ejemplo, las matemáticas no va a poder decir nada, la ESI no va a poder decir nada de las matemáticas, porque, hasta incluso, desde cuando vemos un problema matemático, que nos está hablando de, los médicos y las enfermeras, hay tantos médicos y hay tantas enfermeras, ahí, podemos ver también, que hay tal vez una desigualdad de género, que hay una jerarquía, donde ponen a los varones, que son los médicos, y con una carrera, digamos, vamos a decirlo así, superior a las enfermeras, ¿no? O desde, la mamá tiene que cocinar, entonces, manda a la hijita a comprar los huevos, o, por ejemplo, el albañil, ponen los ladrillos, ¿no? Fíjense cómo hay, en un problema matemático, hay todo un mensaje, hay una socialización genérica, y hay una promoción de estereotipos de género, que era lo que hablaba antes Verónica. Ahora, Carina, hay que hacer una pregunta, pero yo creo que quiero compartir con los oyentes, ¿no? Es decir, esto parecería ser todo cuestión de una letra, ¿no? En el tema de la sexualidad, la cuestión no es familia o escuela, sino cambiando una letrita, el tema es familia y escuela. Ambas cosas tienen que estar vinculadas, porque hasta que no es, el Estado a través de la escuela tiene que asumir su responsabilidad, y en la transformación cultural que tenemos que lograr como sociedad, para mirarnos de una manera distinta, de aquella en la que fuimos educados, implica también este cambio. En el tema de la sexualidad es, debe ser siempre familia y escuela. ¿Carina? Sí, estuve mirando, revisando que había algunas propuestas de reforma de la ley, en estos 15 años se propusieron algunas reformas, pero en el 2018 se planteó una cosa que era interesante, y me gustaría preguntarle a las chicas qué opinan. En realidad había promotores para retroceder, porque se hablaba de que estaba promovida la ley por la ideología de género. Sin embargo, la ley ni siquiera pronuncia la palabra género, así que me gustaría que en ese debate, en esa disputa, ustedes comenten cuál es la posición que tienen. Bueno, a ver, ideología de género en realidad es con lo que crecimos, ¿no? Porque a una persona cuando tiene vulva, le dijeron, bueno, vos sos femenina, tenés que tener un bebé, te tienes que usar el color rosa, y a una persona con pene, ya apenas salió de la cuna, le pusieron una pelota de fútbol, porque, ah, tenés que jugar al fútbol, tenés que tener determinada manera, tenés que tener fuerza, tenés que ser exitoso, ¿no? Entonces, esa es ideología de género en realidad. Y la ESI viene a romper con eso, viene a decir, no, acá puede ser así o no, o sea, y cada persona puede decidir. Que esto es como lo que molesta, porque viene a romper con ese orden establecido, viene a romper con la heteronorma, que nos dice, bueno, si vos sos una persona con vulva, entonces sos mujer, entonces te gustan los garones, entonces sos sensible, entonces te gustan las ciencias humanísticas. Y todo lo contrario, si sos una persona con pene, ¿no? Bueno, como hablaba antes, también te van a, tu orientación sexual va a ser que te van a gustar solo las mujeres, te tienes que casar, tenés que ser productivo, exitoso, digo, ¿no? Con fuerza. Entonces, eso en realidad es la ideología de género. Y la ESI lo que hace es romper, como decía antes, con todo este sistema que tiene que ver con el patriarcado, y nos viene a invitar a las personas a que habitemos el mundo desde el lugar que querramos, y también nos sitúa en el momento y en el contexto. Sí, Verónica. No, perdón, lo que quería decir también es que es muy interesante pensar que en realidad es cierto, es familia y personas que estén en contexto de educación con las familias, pero ¿qué tipo de familia? Porque no pensar qué familia es la que queremos también facilita pasar de una situación de maltrato o de abuso o de opresión familiar a una situación de maltrato, abuso y apresión social. De hecho, yo iba a hablar un poco más de la sexualidad vinculada, sí o sí, con la reproducción, pero porque allí se expresan o se hacen explícitas todas las formas de dominación. Entonces, por ejemplo, hablar de explotación sexual o hablar de prostitución, si uno no piensa cómo quiere ejercer esa libertad y qué rol asumen en esa protección quienes se ejercen o se erigen como protectores, entonces volvés a reproducir en el sentido de, bueno, yo hago lo que quiero, esa dominación, ¿no? Un poco para contestar si hay cambios legislativos que orienten a pensar que eso tiene que ser efectivamente, como decía Mariana, hacia el libre ejercicio de derechos, pero siempre hacia una mejor vida, con dignidad, no humillando o pensando que la dependencia económica se va a subsanar, haciendo de, por ejemplo, la prostitución un trabajo, ¿no? Cosas así. Si me permiten, un chazo. No, le permitimos llamarlo. No, paso otro mensajito, y se me parece bien, tema importante que se tiene que dar plantearlo, en todos los espacios que se puedan aprovechar y darle más, y darle para adelante toda oportunidad que tengamos. Se puede, no se puede aprovechar nada. Abrazo grande, cariños, Ricardo de Villaluro, acá de la Ciudad de Buenos Aires. No, yo quería, mencionamos, mencionaron, básicamente las entrevistadas, mucho el tema de la participación del Estado, de aquí, digamos, del sector público, en la, en el, digamos, la implementación de esta, de esta política, de esta ley, concretamente. Y ya que estamos en un plano de próximas pasos, de elecciones en nuestra forma de vida, por lo menos de aquel marco normativo, me pregunto, y sería bueno que hasta podríamos dar alguna, alguna data si la tenemos, si la tienen, vinculado a esta, si es lo mismo un Estado, que se hace cargo de estos derechos, con presupuesto, e incentiva que se desarrollen estas cosas, o un Estado como tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, hace más de 15 años, 6 años, de un Estado neoliberal, que tiene mucho bla bla, mucho spot de campaña, pero, a la hora de poner el dinero, por lo que tengo entendido, ha bajado el presupuesto permanentemente, en este tipo de, este, proyectos, el T, del S. Sí, ya está, a ver, también, hay un hecho que es muy concreto, en el 2015, cuando, bueno, asume, la presidencia, el gobierno de Macri, el programa de ESEI, fue interrumpido, ¿no? No se generaron más, materiales, programas, no se revisaron contenidos, y hay algo que también, vuelvo a lo concreto, después del 2019, este, hubo, y hay, este, un gran crecimiento, en relación a, o, les podría decir, un enriquecimiento, en relación a la ESEI, ¿no? Porque, se ha creado, por ejemplo, un observatorio federal de la ESEI, que viene justamente a ver, a ver cómo se va articulando, a la ESEIs, y cómo se va implementando la aplicación de la ley, van a estar haciendo monitoreos ahí, este, y además de generar materiales como cuadernillos específicos para, para cada nivel y demás, hay cosas que se están revisando ahora, y que en breve, este, van a salir. Verónica, no sé si vos querés agregar algo al respecto. Sí, a mí quizás lo que me gustaría decir es que, en realidad, el sistema neoliberal, atraviesa varios tipos de organizaciones políticas, en el caso de gobierno, que lo que en este momento me parece que hay que tener los ojos puestos, en que quienes están financiando la mayoría de las modificaciones o avances, quizás tienen intereses que no van acordes a lo que es realmente una libertad sexual o reproductiva plena. Siempre hay que tener en miras quién apoya cierto proyecto, cierto avance político, quiénes son los capitales financieros que están detrás de eso, y los intereses que hay. Sobre todo que hay mucha idea ahora vinculada, por ejemplo, con el alquiler de las mujeres, como si alquilar un vientre fuese algo progre, y en realidad es una mujer que tiene necesidades económicas, y que está siendo explotada. Entonces, bueno, ¿qué capital financiero está detrás de esa medida, o de ese apoyo a esa incorporación ideológica en los contenidos de ESI o en el cuidado del cuerpo? Así que bueno, el partido político que elijamos tiene que ser también lo suficientemente abierto a revisar esos compromisos económicos. Sí. Justamente de esto quería, perdón María, justo de esto quería preguntarles específicamente, que hay algo como que está detrás, algo que no se ve. El sexo es tabú. ¿Viste? Ya seguramente alguno te habrá escuchado, hablaste de PN, hablaste de vulva, son palabras muy difíciles en los medios, no sé a quién tiene temor este tipo de cosas. Si todos ven detrás de los sexuales silencio, prohibición, ocultamiento, ¿qué hay detrás de esta figura, de esta imagen que se construye alrededor de los sexuales, que no nos permite hablar con normalidad, y construir una serie de falacias sobre ese ocultamiento? A partir de que vos ocultás podés decir cualquier cosa después. Y me parece que esto está pasando, ¿qué hay detrás de esto? Le pregunto a las dos, de este concepto del sexo tabú. Está clarísimo que lo que hay es la necesidad concreta de dominación y de explotación. Pero además me parece que el construir un tabú también hace que quede en el manejo de quienes sí tienen un conocimiento específico sobre eso, ¿no? Es decir, por eso la ley dice dar información basada en conocimiento científico. Porque todavía desconocemos, por ejemplo, cuál es el impacto que sufren, o sí se conoce, se empieza a conocer, que sufren estas mujeres, por ejemplo, que son explotadas para tener hijos, ¿no? Para mantener además la genética, que ya como concepto es todavía más para revisar. Para mí el tema tabú es eso, la dominación. Sí, y además de eso, también, claro, es que en la dominación a vos te dominan cuando vos no tenés información. Y sabemos que saber es poder, ¿no? Entonces, la ESI en ese sentido es una política y una educación emancipadora. Queremos que les niñes, les adolescentes, de jóvenes desde, bueno, que van interactuando con el mundo puedan tener herramientas para identificar qué cosas son saludables, en qué cosas se pueden poner en peligro, qué maneras de vincularse están buenas o no. Si algo que se está hablando mucho es sobre el tema del consentimiento. Vos, Oscar, cuando arrancamos decías esto del no es no, ¿no? Que aprendan desde la más pequeña edad que el no es no y que mi cuerpo, así como yo tengo que conocer mi cuerpo y hacerlo respetar, también tengo que conocer cómo es el cuerpo de la otra persona y respetarla porque es su derecho, ¿no? Y así como es su derecho, también es su derecho a decidir sobre su cuerpo. Y otra cosa también interesante al respecto es que la ESI es como la gran puerta a la ciudadanía sexual, ¿no? Y que en definitiva también tiene que ver con garantía de vida para las personas, como decías antes, para que tengan vínculos saludables y demás, y también para... Si nosotros, digo, seguimos pensando desde ese paradigma que es binario que nos habla de mujeres o varones, mujer así, mujer asá, todas las demás personas que no entran en esas categorías tan rígidas y tan violentas son las que después sufren distintos tipos de discriminaciones y violencias. Digamos, un caso que, digamos, los movimientos de LGTB y más trans, digamos, vienen como denunciando todas estas discriminaciones y explotaciones que sufren, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Y sí, algo que también me parece interesante retomar es que la escuela y la familia son pilares importantes, y por supuesto el Estado a través de la escuela y las políticas públicas, pero otras organizaciones sociales también, ¿no? Los clubes... Sí. Tengo otro disparador de otro oyente, si les parece. Bueno, David, después Karina se la pregunta y piensa que nos quedan nueve minutos de programa. Perfecto. Dice, soy Néstor del pueblo de Pila, provincia de Buenos Aires, así que estamos saliendo de la capital en este momento. Dice, estoy formado en salud mental, he dado charlas sobre problemáticas sociales, jamás pude consensuar en establecimientos católicos para hablar sobre sexualidad. Estoy jubilado de 33 años. Yo lo que primero respondería es que no hay que consensuarlo, es una obligación. Pero, bueno. Sí, y también hay un artículo de la ley que es muy polémico y que en los ámbitos que por ahí estamos entre colegas se discute mucho, que es el artículo 5, que dice que cada establecimiento educativo tiene que aplicar la ley de acuerdo a su ideario. Ahora, ojo al piojo, que a ver, ese artículo hubo que ponerlo, pensemos que esta ley surgió en el 2006, hubo que poner ese artículo para que la ley saliera. Pero, ese artículo también se dice, de acuerdo a su ideario, pero vos también tenés que cumplir con todo lo que te está pidiendo la ley. Para darles un ejemplo concreto, las escuelas religiosas, católicas, evangélicas, judías, que tal vez piensan en un modelo de familia determinado, modelo heteronormado, mamá, papá, y con esta cuestión reproductiva, de que hay que tener hijos, hijas, hijes. O sea, pueden sostener eso, pero lo que tienen que decir, ellos pueden decir, bueno, nuestra idea es esta, pero lo que no pueden negar, por ejemplo, es que hay distintos tipos de conformación de familia, y que hay personas que van a querer maternar, paternar, y hay personas que no van a querer, que pueden tener hijos de manera biológica, que por ahí pueden tener hijos autivos, digo, ¿no? Como abre ahí todo ese panorama. Entonces, las escuelas no se pueden hacer las distraídas, lo que pasa es que muchas dijeron, se agarraron solo de, como esa cuestión, ah, no estoy ideario, pero en realidad no están cumpliendo con la ley. No están cumpliendo con la ley. Lo que le quería decir, chicas, es que estaba viendo también que ya se empieza a medir el impacto de la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? La formación de funcionarios. Yo no sé si no sería bueno empezar a pensar ESI en otros ámbitos y en los medios de comunicación. Sí, en realidad, totalmente de acuerdo, ¿no? Hablábamos la vez pasada de qué pasa con la ESI en personas adultas o que son consideradas adultas. Es como, hay ciertas edades, ¿no? También que son prioritarias para el Estado. Porque en realidad la ESI estuvo vinculada en un principio con todo lo que tiene que ver con el control poblacional. O sea, el ejercicio de la sexualidad y la reproducción para el Estado tenía que ver con una población que debía crecer y que debía, porque, bueno, el crecimiento político también implica crecimiento poblacional. y en eso se totalmente quedan excluidas las personas que, por ejemplo, empiezan a disfrutar de una sexualidad plena quizás a sus 60, 70 años. Y esto, como decía Oscar, un tema tabú, ¿no? El disfrute a esas edades. Sí, totalmente, que la ESI tiene que transversalizar. Por eso decía, no es la escuela sola y tenemos que llevarla a todos los lados que vayamos. Y tienen claras, claros anclajes en las distintas leyes. Pensemos que esta es una ley del 2006, después vinieron 2010, ley de matrimonio igualitario, 2012, ley de identidad de género, ley de parto humanizado, ley de jornadas de educar en igualdad, y un montón de ley, ley Micaela y las más recientes, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo trans, digo, ¿no? O sea, fíjense todo el aspecto, el espectro que se abre en todo eso, ¿no? Entonces, sí que es necesario articular, territorializar y empezar a pensar justamente que la sexualidad no es algo que solo vamos a estar pensando en la adolescencia o en la edad de la juventud, ¿no? Porque la sexualidad está desde el día uno hasta el día que una persona se muere, porque como decía antes, intervienen múltiples factores. Y la sexualidad, y vuelvo a repetir que esto es importante que quede claro, no tiene que ver solo con la genitalidad. La sexualidad tiene que ver con cómo yo habito el mundo, cómo me interpreto, cómo me vinculo, cómo me expreso, cómo quiero que me escuchen, cómo quiero que me vean, cómo me quiero manifestar en los distintos ámbitos, qué hago, ¿no? Es mucho más amplio. Por eso es importante que estén todos los ámbitos. Me parece que, Oscar, para ir cerrando, me parece que estaría bueno resaltar estos puntos que las chicas comentaron sobre dignidad, libertad, autonomía. Para poder ser libres y emancipados tenés que tener recursos para poder hacerlo. La dignidad es no mercantilización de las personas, ¿no? Es una buena síntesis, efectivamente, tenemos que ir cerrando, nos quedan un par de minutos, ¿no? Lo que pasa es que hay todo lo que podamos compartir con los oyentes, a los que puedan compartir desde la especialización en conocimiento, tanto Verónica Tomé como Mariana de Simone, hay frente a esto y lo desarrollamos durante el programa, ¿no? Hay una pedagogía antiderechos, digamos. Siempre va a haber esta pugna en una sociedad como la que vivimos hoy donde esos derechos se amplían a aquellos que se ven afectados por la ampliación de esos derechos. Y estamos hablando, efectivamente, de respetar la diversidad, del poder decidir con libertad y para poder decidir con libertad tenés que tener conocimiento. el oscurantismo, el no hablar, el mirar para otro lado, atenta siempre contra la libertad. Yo creo que, bueno, esto es un poco lo que queremos dejar como síntesis del programa, porque tenés que tener capacidad para pensar por vos mismo y para pensar por vos mismo y para decidir por vos tenés que tener información. De eso en definitiva se trata. Merlo, que ya no vamos... No, no, nos queda un tema pendiente, ya vamos a hablar nuevamente de este tema, seguramente, que es que, digamos, un tema terrible que fue el tratamiento del pene famoso de madera que hicieron los medios de comunicación. No la responsabilidad, la decisión política de, digamos, de tratar de correr el eje de una cosa tan importante como esa, pero estará para mucha tela que cortar. Bueno, la pedagogía antiderecho se basa, de algún modo, en el terror moral. No deja de ser terrorismo, lo que también hacen, ¿no? Pero fundamentalmente es esto, lo que queríamos marcar y agradecerle tanto a Mariana como a Verónica, que hablar un poco de este tema es hablar de la posibilidad de ser libres. Es difícil ser libres. Es difícil asumirse libre y es difícil conseguir que los demás te asuman como una persona libre cuando vos podés decidir. Así que, bueno, ojalá que nuestros oyentes ninguno se haya escandalizado y que hayan, hoy tengan elementos para hablar de una manera distinta este tema al cual hablamos. Bueno, gracias Verónica y gracias Mariana por habernos enviado. Sí, todo, todo, y la última palabra es tuya. No, cerrando esto y después mandamos los saluditos. Quiero decir que la incomodidad que nos trae la ESI nos va a hacer que podamos vivir en un lugar más democrático, más justo y más humano. Esto es importantísimo y que justamente tiene que ver con la ampliación de derechos. Y lo último va a dar dos saluditos. Sí, por supuesto. Que a mí me dio muchas, me abrió muchas puertas y que me hizo crecer mucho que es el Colegio Federal de Buenos Aires que siempre me dejó ser libre, una docente muy libre donde yo pude probar muchas cosas. Y por otro lado quiero agradecer a las coordinadoras de UNTREF, de la Universidad de UNTREF que me invitaron a participar de la diplomatura e invitamos, perdón, las coordinadoras Bárbara Riveros y Antonella Precio e invitamos para el año que viene a que se sumen más personas a la Diplo. Bueno, Verónica, el último saludo es tuyo y le decimos a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar el programa de hoy si te parece algo de 20 a 21 aquí en la M740 Radio Rebelde. Si no, te esperamos el lunes que viene y Verónica cierro el programa. ¿Puedes decidir? No, bueno, agradecerles por supuesto a ustedes por una yo quiero seguir luchando por una vida libre de humillación de explotación y de sometimiento y por supuesto avisarles que el postítulo de Joaquín M. González ya que estamos es para docentes específicamente y bueno, también les esperamos a todas ahí. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Los esperamos a ustedes el lunes que viene en nuestra visión de los videos para otro lado.